Bueno, la Liga Dominicana ha visto con sumo desagrado la forma en que ha sido ejecutado el himno nacional de la República Dominicana por dos ocasiones. Acabamos de tener una conversación con el comisionado de la Confederación del Caribe, el doctor Poy Herrera, y nos ha asegurado que a partir de mañana ya este problema será solucionado. Verdaderamente que para la delegación dominicana puede ser de suma importancia en la forma en que nuestro himno es tocado y representado en playas extranjeras. Por eso nuestra formación contesta.